Buenos días. Estamos hablando del poder de la palabra en Juan capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Yo voy a decir algo una vez más. La cuando lees tu Biblia, tú estás comunicando con Dios mismo. Entonces necesitas creer lo que Él está diciendo. Y cuando tú hablas la palabra, alguien me envió un link de una página de web. Pero cuando tú hablas la palabra escrita del Dios, el poder que está en Dios, cuando Él dijo, sea la luz. En el principio en Génesis, cuando dice Dios dijo, Dios dijo, lo que está mostrándonos es la manera que Él soltó tu poder. Yo voy a decirle dos, tres veces. Entonces cuando yo hablo, por sus llagas soy sanado. El mismo poder que estaba en Jesús, cuando Él puso sus manos sobre los enfermos, está entrando en mi cuerpo. Cuando yo digo, mis riquezas vienen por la gloria del Señor, entonces el mismo poder de creación, el mismo poder de bendición, el mismo poder está suelto en mi vida. No solo es mi poder, es el poder de Dios mismo. Y está soltando, bricando en mi vida. Aquí, una manera más. Tú vas a recibir lo que pones en la máquina de hacer copias. Pero debes de asegurarse que la copia, el original, es exacto. Entonces lo que necesitamos hacer es decir exactamente lo que dice la palabra. Tengo las palabras de Dios en mi mano. Entonces yo necesito decir exactamente lo que Él está diciendo acerca de mi vida. Él tomó nuestras enfermedades. Él dio a nosotros las bendiciones. Yo digo, no me importa cómo siento, yo soy sano. El Señor mandó su palabra para sanarme. Entonces el mismo poder va a ser soltado. Tengas un buen día. La palabra funciona. Y Jesús es el Señor. Y gracias que la palabra funciona.